Música 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 Cuando ponga la experiencia Música 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 Resistiré y me jamás para él, esperaré de nuevo a mi nueva calle y a poder rompar la sangre hasta la vida en mi espíritu Hoy todos juntos, acerón, y una fronquita de pie Resistiré hasta el final a su vida, mi casa grande es mejor y me haré de lo mejor, nunca más para él, esperaré de nuevo a mi nueva calle Resistiré, resistiré ¡Margamos! ¿Cómo se llama nuestro alcalde? ¡Mira de nuevo que se ronde! ¡Yung! ¡Yung! ¡Casagrande! ¿Cómo estamos nuevamente? ¡Bien arriba! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Vamos! ¡Dilo bien fuerte, Casagrande! ¡Dilo bien fuerte! Para John Vargas, ¿el pueblo está? ¡Exacto! ¡John Vargas, ¿el pueblo está con? ¡John Vargas, ¿el pueblo está con? ¡Perfecto! Hace un tiempo, en el 2015, perdón, 15 de marzo del 2020 nos dicen, quédate en tu casa algunos hicimos casos otros tal vez la desobediencia o las ganas de poder llevar un pan a su mesa tenían que salir a trabajar y nosotros lo comprendían es ahí donde un grupo a que yo pertenezco que es Casagrande Grone armaron unas bolsas de ayuda con la plata que de repente tenían para hacer viajes, para hacer otras cosas pero, sin embargo, lo hicieron salieron a repartir bolsas con víveres luego la familia si por ahí creo que le he visto a Anuelia Cabero la familia Cabero nuevamente nos apoyó la profesora Mincilia mi familia mis padres y volvemos a repartir después salimos a desinfectar las calles con muchos de los que están hoy presentes Casagrande, un norte estuvieron ahí desinfectando las calles pero el virus nos ganaba mucha gente ya estaba contagiada y necesitaba oxígeno mucho recuerdo a Bianquita que por ahí está también y que es una guerrera que se salvó de ese maldito virus y ahí comenzó el colectivo Casagrandino con Juan con Juan Diego Chón Córdoba los aplausos señores, los aplausos y lleguen el servicio y lleguen el servicio propuestas, lo hemos dicho en conferencias de prensa y a pesar que hablaba que no van al debate que no van a esto miren ustedes todos ustedes den vuelta y miren todos los que están acá y están acá porque ustedes han visto nuestras propuestas y creen en ellas Nosotros ¡Casagrande, uno, uno! ¡Bien fuerte Casagrande! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente de John Mario? ¡Este domingo que marcamos las cuatro! ¡Bien fuerte Casagrande, las cuatro! Y ese es el compromiso que tenemos con John Queremos 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 Que Casagrande Desde nuestra entrada Se vea bonito Que recuperemos Ese club cooperativo Y lo hagamos hermoso Que creamos En estas En estas actividades culturales Y Casagrande Su próximo aniversario Volverá a esas fiestas Que tenían Verdaderamente Con buenos grupos Con buenos grupos Como lo hacía nuestro amigo Alejandro Navarro Que está por ahí Miguel Casagrande está contigo Miguel Casagrande está contigo Miguel Casagrande está contigo Miguel Casagrande está contigo John Vargas Campos La lucha Casagrande ¡Ocho años! ¡Ocho años! ¡Ocho años trabajando para ti! John Kranz John Amigo Casagrande está contigo John Amigo Casagrande está contigo John 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 Juan 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 ¡Bien fuerte Casagrande! Un fuerte aplauso y esa huya por nuestro alcalde ¿Dónde está la huya que se abre por John Mario? Yo sí lo hace John Mario Resistiré Para la casa Efe Esperaré Que nueva libertad llegue al poder John Mario Resistiré Para la vida en mi distrito Aseguro en mi corazón Todos juntos a ser oídos Ciertos siempre siguen fiel Resistiré No voy a dar una letra suya Mi hija tan grande es el dolor Y de este momento Nunca más Hasta grande Y para siempre Resistiré Por ti Resistiré Con la seguridad ¡Vamos! 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 John Vargas Es un ciudadano Con más de 55 años Un verdadero luchador social Traigo la experiencia Traigo la experiencia De ser trabajador De juez de paz De juez de paz De juez de paz por elección Durante el 2010 El 2011 Y todo este tiempo Y todo este tiempo He servido Y eso quiero que ustedes tengan claro Vengo a Casagrande A servirlos Vengo a Casagrande Para cambiar esta historia Para cambiar esta historia Traigo mi experiencia De entrega De vocación Cuando he sido alcalde De Magdalena de Caos El año 2015 Al 2018 Ahí está mi trabajo Que me garantizó Para poder sentarme Como alcalde de la provincia Ahí está mi trabajo Mi lucha en Magdalena de Caos Que me costó ir a dormir Con mis regidores Más de 5 días Afuera del Ministerio de Vivienda En Lima Y sacar Más de 6 millones Para el cambio total De las redes de agua Alcantarillado Y un nuevo reservorio Para el país El año 2015 Son fuera de la base Y desde el 1 de enero Los miércoles Casagrande será Una del arte La cultura Y el folclón John Siloose John Siloose John Siloose John Siloose Así como esta medalla Así como esta medalla Así como esta medalla Traído desde la ciudad de Lima Ponérmela También Los ciclistas de Paiján Los ciclistas de Chicama Siempre han buscado a John Vargas Para auspiciar estos eventos Por eso Soy garantía Junto con mi equipo de regidores Que el deporte La cultura En nuestra gestión También va a ser lo primero Nuevamente Muchas gracias hermanos